hola qué tal amigos bienvenidos el día de hoy les traigo una nueva demo para probar esta demo se llama bueno esta de mano este juego se llama de watchers y es un juego tipo bello rollo pero hay que tener en cuenta un aspecto y es que según la descripción de sim se supone que en este juego aunque mueras puedes aún seguir interactuando con el entorno no sé cómo porque lo leí así por y se imita pero esa es la idea vamos a probarlo vamos a ver qué tal es este juego y puedes saber si vale la pena no entonces recuerden suscribirse al canal para seguir viendo este tipo de vídeos y seguirme en mis redes sociales ahí en la descripción estarán todos los links ahora sí comencemos y bueno leía emplee aunque sinceramente no sé si de alguna vez me mandará algún lugar donde puede escoger alguna partida o sencillamente y una vez me mandará a jugar con bots o con en algún servidor contra otros personajes controlados por humanos pero pues aquí lo que me muestra es outfits que obviamente son como lo que llamamos las skins los diferentes trajes que pueden usar los personajes karim karim no sé cómo se dice sinceramente creo que esto es el modo lo que llamamos modo de lo que llamamos para subir de rangos no y que plata que oro y esto pues para comprar cosas para el juego pero pues aquí le doy play porque lo único que aparte había como para enfocarnos en el juego aquí me está cargando no sé si verdad me está conectando con algún servidor o sencillamente está demorado y si se demora más pues cortaré un poquito hasta el momento en que comience no hay problema por otro lado pues como pueden ver no a probar juego a casa lefi de blind me sale pues entre comillas mi experiencia que cero de 2000 estoy en el nivel 1 y acá me sale una burbujita de información que muestra mi perfil con las partidas jugadas las ganadas del top 3 asesinatos no sé qué significa vets y experiments ahí sigo buscando la partida voy a cortar si es necesario hasta el momento en que inicio listo no tuve que en verdad esperar tanto ya comenzó me gusta me gusta este estilo como se muestran los personajes no parecen como como sujetos pero por allá como de los años no sé 50 60 y lo muestran como si fuera un juego de mesa no como jugar tío rico algo así entonces se están moviendo como las fichas dando a entender que los personajes son controlados por por humanos no watchers no vigilantes creo que se entiende bueno esto es como un mapa no acá dice landing son no sé si es qué puedo escoger dónde quiero caer o dónde quiero llegar vamos a darle aquí en broad streets ahí dice uno creo que soy el único que va a entrar aquí al juego ahí entre hay carga cargo del mapa tengo un bendito bate y no sé qué puedo hacer con él si tengo que buscar cosas no no conozco los controles del juego a mí acá en una cajita dice que con él la mantengo y puedo sacar lo que hay adentro y vamos a ver qué hay en el maletín una metralleta con 30 balas me gusta cómo se mueve el personaje porque la mira se gira así quiero obviamente la mira bueno creo que estoy jugando contra bots porque ahí aparece quienes han matado a quienes ah bueno ya descubrí con qué giro giro con con espacio hay por acá hay algo como una escopeta dice zona segura en no sé no sé qué se refiere con zona segura granadas más granadas esto es como una escopeta si es una escopeta si parece una escopeta pero acá me sale algo de no sé como un loguito hay en el mapa de como así una cajita o algo de arreglar no sé esto es para arreglar dice que esto es para actualizar un arma pero para eso necesito 250 no sé qué así que voy a cambiar una granada por esta otra arma y ahora sí no tampoco me dejan aquí bueno estoy dentro de la zona segura porque no está como un circulito hay 12 jugadores en este momento y yo no he matado a ni uno la verdad voy a seguir cogiendo a carmas esta es la misma que tengo bueno ahora sí vamos qué puedo hacer con el bate puedo dañar cosas no lo puedo dañar cosas puedo no no puedo vamos a buscar a alguien a matar hace bueno las zonas seguras se está cerrando empezó a cerrarse donde estarán los demás jugadores donde verán es que el mapa se nota que es grande porque recuerdo que la caima se bala de escopeta no conozco los controles acá así que puede que haya más controles pero estoy estoy inseguro de que puedo a por acá hay más balas por acá que es esto eso es como para arreglar no entiendo para qué son esos simbolitos creo que es para comprar cosas vamos a ver es que el mapa es grande mapa es grande y que se escucha por ahí esto que es una trampa es una trampa que quiera eso esto es una armadura pero no no me armadura no me da alguien viene ahí ya vi a alguien un arma un arma que cae del cielo como es eso me está apuntando yo solo quedan ocho jugadores yo vi a uno ya uno ahorita pasar por el mapa y venía como esta casa pero no lo veo y esto que es no tengo nada de escudo y ahorita había una está de escudo pero no la puedo encontrar bueno que son esas x en el mapa la gente que ha muerto o que eso es una zona como peligrosa parece que que alguien liberó un gas y mató a alguien y no tengo nada de escudo tengo que estar seguro es esto una bomba de tiempo a una una zona de de afecta en movimiento y me pone lento es lo que entiendo esa zona para acá hay otro en lugar de armas quedan siete jugadores y no mataron y el primero que tormenta magnética esto que es esto es esto yo lo puedo coger o esto me afecta a mí es que eso es lo que yo no entiendo esto esto es esto alguien lo pone este se va a morir se va a morir muere bueno era un bot obviamente que lo iba a matar mucho si también moría por culpa de un bot como recargo con r así listo pero acá hay balas de alguien más que murió uy wow ese es esta que se moría así que fue fácil recarguemos hacemos otra arma hacemos esta pelea final la zona segura está atrás mío quedan tres yo y otros dos es lo que entiendo dónde estarán hey amigos los estoy buscando dónde están oiga uy claro es que la zona quedó súper reducida pero no los veo por ahí van a aparecer por acá voy a coger estos son qué balitas y ya tengo escudo no sé cómo tuve ese escudo ya ni recuerdo cómo lo tuve ya se está cerrando la zona creo que en la siguiente partida voy a morir intencionalmente porque se supone que en el juego uno puede seguir interactuando después de muerto no sé cómo pero puede seguir interactuando uy ay este man se está demorando en recargar no 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 ajá pero por qué se pone a recargar no 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 necesito otro tipo de arma ay ay lo tengo que matar o si no me va a matar a mí soy el ganador miren amigos he ganado he ganado miren cómo muestro estos pectorales y me dieron experiencia de una vez no sé si al ganar experiencia desbloqueó cosas dentro del juego está muy interesante como vamos hemos probado sólo una parte del juego en el sentido de que ya ganamos ya probamos que hay armas que nada ahora vamos a ver qué pasa si muero y si puedo interactuar de verdad con el entorno como lo dice en la descripción o lo que entendí en la descripción vamos a ver listo señor fiel office ah es que esto de todas formas está bloqueado yo no puedo usar esto entonces vamos a darle otra vez a play y vamos a intentar como caer en la mitad yo creo que la gente cae en la mitad caigamos en la mitad matemos uno o dos o sólo uno vamos a morir a ver cómo podemos interactuar con el entorno porque yo creo que las trampas que por ahí aparecían en el juego las ponían entre comillas los muertos o sea los bots que habían muerto ponían las bombas esas bueno esas bombas no eran como zonas diferentes había por ejemplo uno que me mandó un rayo ese rayo que me persiguió como un láser estaba la zona magnética pero no supe cómo atraía la zona magnética si debías tener algo exactamente metálico pero grande para que te atrayera y estaba la zona que era la otra la zona de lentitud que nos ponía lento si entramos dentro de ella entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa si morimos y cómo podemos interactuar con el entorno para entre comillas ayudar al jugador de nuestra preferencia esto me parece muy interesante no es una propuesta diferente de Battle Royale porque pues siempre resultan ganando los que ya se vuelven demasiado pro y bueno si es verdad se lo merecen ganar pero pues sabiendo que se puede interactuar con el entorno hay otro elemento más por el cual debemos evitar y trabajar en él y estar atentos para poder verdaderamente ganar no entiendo por qué al darle play el juego se demora tanto si después de todo no me conecta de todas formas a ninguna red o con ningunos jugadores más hasta el momento que yo sepa solo me he enfrentado a bots ah bueno esta vez cargo como más rápido cargo más más rapidito asumo que en el juego completo o cuando ya esté el juego disponible se podrán usar todos estos personajes que aparecen ahí con esas pintas tan interesantes tipo años 50 60 así como esos vestidos de las chicas el man de la leñadora este hombre elegante además de que todo ocurre como en un vecindario en un vecindario de gente de plata bueno voy a escoger caer uy en el centro comercial está interesante yo creo que ahí debe ser divertido llegar bueno ahí solo aparece un 1 o sea que soy el único a jugar conectado eh vamos rápido por armas eh miren una pistola si es una pistola o esto que es para bengalas bueno debe ser una pistola pero una pistola muy poderosa porque es de una solo ah ahí viene ahí viene uno ay si esto es de bengalas esto no sirve una granada vamos a meter una granada ¿dónde estás amigo? ¿dónde estás? te voy a meter una granada oye ¿dónde estás? ¿qué? ¿what? ¿se fue? ¿tan rápido? ok me gusta como están cuidado los entornos en este juego esto es para mejorar la granada pero dice que ya está al máximo nivel me gusta sinceramente este juego me gustan los entornos muy bonitos me hace pensar no sé como si jugaras fortnite pero dentro de los sims no sé amigo amigo muévete oye no encontramos nada no entiendo para qué una bengala o sea aquí conseguimos con una ventita bengala rápido dame balas necesito ir a que me maten bueno matar a alguien ah listo ya conseguí por fin una arma decente y por ah por acá hay un cofre y acá encontramos otra arma esto es como uy esa no la teníamos ahorita voy a cambiar la de bengalas porque no entiendo para qué servirá sinceramente un arma de bengalas y la vamos a cambiar por esta hermosa escopeta que creo que puede ser no sé por qué sale eso pero ah no 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 puede ser como actualizada no se le sale como una flecha hacia abajo ahora sí vamos a buscar gente necesitamos dar bala por ejemplo ahí arriba sale un mensaje que dice Mr. Harrison is experimenting explosive bullets balas explosivas no es decir alguien que ya está muerto está experimentando cuando hablamos de experimentar es que está probando a usar cosas que pueda hacer después de muerto no esto que son balas 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 esto es un kit ay de salud cambiémoslo por las granadas mejor es no sabía que había kits de salud en este juego eso también es bueno necesito ir a buscar a alguien ya quedan 10 necesito morir y saber cómo puedo interactuar con el entorno dale un escopetazo a alguien esta escopeta solo puede cargar dos balas así que las debo saber pegar mataron a Mr. Burns al señor Burns asumo que quien lo mató no sería Maggie listo busquemos vámonos por la vía de pronto así encontramos fácilmente ahora escucho balas 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 ¿dónde? escuché balas ah ya ya ah tanque me disparo oh alguien mandó oh el rayo miren bueno ahora cómo es que yo puedo interactuar ¿puedo hacerlo? sí miren ahora yo soy un vigilante o un sí bueno aquí está la zona segura estos son como las las cosas que han mandado a mis jugadores y estos son los que hay jugando entonces ¿qué puedo hacer? dice morder bets recibe un gran cantidad si el jugador escogido muere mata a alguien no entiendo si o sea si por ejemplo este sujeto mata a alguien él muere también sí ahí le puse la activa estabilidad o sea si él mata a alguien él se muere o no entiendo porque mira ahí salen dos calaveritas se dice que si el jugador escogió mata a alguien recibe una gran cantidad de energía pero no no sé no sé ahí se está acabando el tiempo y no sé parece que no 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 me dice nada y a este puedo escoger un jugador favorito al que le puedo dar mi energía para que tú necesitas para experimentos voy a escoger a este como favorito y aparte dice que puedo colocar una zona magnética una tormenta magnética que dice que las balas se van al centro de la zona o sea en vez de dispararse es el sujeto resulta niéndose hacia el centro de la zona magnética cuando ellos disparen quedan cuatro jugadores ahí está el mío y esto que es para mandar que le puedo mandar vida corazones dice una mano una mano eso que que puedo hacer bueno ahí por ejemplo se agarró con él vamos a ver qué pasa si lo mata mátalo mátalo amigo mátalo quiero ver qué pasa si lo matas qué ya ganó puedo escoger a quién matar quizá lo chulí a él pero no no entiendo ah le puse un escudo al escogerlo como favorito yo le puse mi escudo esa es la energía que le doy después de que el mato le doy como un escudo especial uy ahí está que se avala lo mató ya lleva cuatro muertes y le queda uno pero ese uno que queda si no estoy mal le tiene harta vida uff está con toda la vida y ya no puedo actuar ah cuando quedan los dos últimos y ya no puedo hacer nada a favor de alguno de mis personajes ah pero si le puedo mandar señales mire le puedo decir por ejemplo si debe correr si se debe mantener o de verdad de una flecha hacia donde está el enemigo interesante vamos a decirle que está por acá a ver si él la sigue cuidado cuidado y este corazón para qué es ah mire para las reacciones bien cool sorprendido me da risa pero no sé Mr. Hunt lo va a matar de todas maneras es que está con muy poca vida pero está quedan vueltas o sea están ahí los dos y el otro solo amigo ah la zona segura se está moviendo se va a morir este men ahí le dan un solo balazo un solo balazo desde la espalda y muere señor vas a morir la zona segura se está cerrando cada vez más o sea esto ya es el final el que quede y si no ya señor Myers muévase usted está en la zona se va a morir se murió que idiota y Mr. Hunt Mr. Cazador ha ganado señoras y señores esto es Watchers y pensé que iba a subir de nivel hoy no me dieron tantos señoras y señores esto es Watchers ya pudieron ver de que se trata el juego no sé si a subir de experiencia pronto me dan algo más para probarlo pero está divertido debe ser interesante jugar pues con más amigos jugar con personas reales asumo que al juego le van a agregar algunas otras cositas más pero sí si está muy interesante además el juego está muy liviano fue fácil de manejar no tuve lags se nota que lo han trabajado bastante porque incluso para hacer una demo una beta creo bueno no no una beta ya es una demo demo está muy bien asumo que será muy divertido en cuanto a los skins que tendrán los personajes los diferentes personajes que se pueden manejar el modo llamémoslo arena el modo sí y pues la tienda no sé qué ofrecerá pero pues el juego se ve muy divertido espero les haya gustado esta demo fue muy cortica pero probamos los dos aspectos del juego tanto nosotros jugando llegando hasta la final y bueno teniendo nuestra victoria como interactuando y escogiendo dentro del juego a quien podemos ayudar y que podemos hacer y las habilidades posibles espero les haya gustado mucho y no sé cuándo va a salir este juego porque en steam solo aparece que sale este año pero no aparece la fecha entonces pues a los que les haya gustado espero que estén muy atentos y de nuevo les recuerdo seguirme aquí suscribirse al canal y también recuerden que hay más páginas también tengo una página de facebook tengo una página de twitch así que ahí pueden también darle seguir y estar atentos a todo lo que yo publico así que muchas gracias por estar aquí y hasta luego